Hola gente, ¿no les va? Estamos en un nuevo video Hoy vamos a reaccionar a Boca Lanús Boca se gana, queda puntero Así que nada gente, vamos a hacer la reacción Para mí, empata a Boca 1 a 1 igual Dale, 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 dale No, la colgó, ¿quién fue el que la colgó? Oscar, no Pensé que era Poli y ya iba la segunda vez El otro día en el Clásico también la colgó Ah, guay, guay, guay Gente, termina el primer tiempo 0 a 0, Boca Lanús Veremos que pasa en el segundo tiempo Boca empezamos con el último de la tabla Gente, arranca el segundo tiempo Boca 0, Lanús 0 Pero vamos con la reacción de la segunda parte Armate Y veamos cómo quedamos Dice Kudelka Dale viejo Rosy Dale boludo, es el último de la tabla Dale Hijos de mil putas Hijos de mil putas No, 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 estás en contra ¿Qué puede ser boludo? Qué puede ser boludo ¿Qué puede ser boludo? ¿Qué puede ser boludo? No, no puede ser. Córner dale, vos cagame. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Aún no me van a hacer puntero en pecho frío. Yo no soy hijo de puta. Movete, Boca, movete. Movete, deja de joder. La meten para Favro, pasó. Va Favro, buena. Va Favro y es buena. Va Favro y es muy buena, mete el centro. ¡Gol! ¡Del Pepa! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Del Pepa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Del Pepa! ¡Vamos! ¡El Pepa viene de esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos, carajos! ¡Dios! 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 La concha de la lola, loco, que parquete, vamos, por fin, loco, por fin, vamos, pero mostrame el empate, Boca, boca de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón, sabes todo lo que siento, te llevo acá adentro de mi corazón. Terminalo, juez, terminalo, ya está, terminalo, 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 vamos, vamos, punteros, carajo, punteros, vamos, vamos, jugando horrible, horrible jugamos, bien, bien, gente, termina el partido, hemos ganado puntero, Boca puntero del campeonato, tremendo señores, en un campeonato que hace 5 fechas estábamos, bueno, sabrán, se darán cuenta que estoy resfriado, tengo mocos, tengo tos, y bueno, nada de eso, ganamos, gente, quizá, 5 victorias seguidas, 5 victorias seguidas, y, punteros, bueno, señores, nos vemos en la próxima, espero que les haya gustado el video, si les gustó, dejen me gusta, ganó Boca, ganó Boca, qué linda, qué amargura, hubiese sido un patar, viejo, qué amargura, porque aparte, era un partido ganable, y, este, este va a ganarlo como sea, como sea, viejo, ahora viene Huracán, que es uno de los que está peleando ahí también, son negras a jugar Tucumán, seremos todos hinchas del rival de Tucumán, pero bueno, nada, esta recta final del torneo para Boca, es, para mí es el mejor torneo de los últimos años, hay 7 equipos peleando, Boca, River, Rodríguez Cruz, Racing, Huracán, Tucumán, si, me está faltando uno más, pero bueno, nada, gente, ganamos, ha ganado Boca, 1 a 0, gol del Pipa, Benedetto, bien, y nos vemos en la próxima, gente, chau, siganme en mi Instagram, suscríbanse, y chau.